¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es, coloca un mio escáner En un bioma alienígena Bueno, para esta misión nos vamos a tener Que ir a Semillero Sagrado Bueno, vamonos para allá Bueno, para esta misión nos vamos a ir A Semillero Sagrado La cual queda aquí Bueno, como pueden ver amigos Aquí es el lugar de Semillero Sagrado Nos vamos a ir aquí A la garaje que está acá Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es romper esto Y como pueden ver aquí está Legamos el escáner Como pueden ver ya está hecha la misión Así de fácil amigos Espero les haya ayudado un montón con este video Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalarme un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos envío de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!